La rosa que yo te dé, jajaja. La actividad cultural y todos los eventos artísticos se desarrollan en la ciudad capital, en el Valle Central. En esta oportunidad, poder participar y ser parte de una actividad cultural, un evento artístico en Guanacaste es muy importante tanto para los artistas como para el público en general y también para las gentes que de alguna manera vienen de otros países y están involucradas en la vida cultural de nuestro país. ¡Gracias!